Cientos de seguidores del Movimiento Nacional por la Esperanza, que habitan en el distrito 16 del estado de Oaxaca, se dieron cita en el municipio de Santa Cruz, Amilpas, para refrendar su apoyo a René Bejarano, líder de este movimiento. Durante este evento, el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza hizo un llamado a la población para que en unidad se busque un mejor gobierno. Mencionó que el actual gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el más desacreditado por el incremento de violencia que se ha dado en el país durante su mandato. Y en Oaxaca, por desgracia, es uno de los estados donde crece la violencia, particularmente en contra de luchadores sociales y políticos, democráticos y de izquierda. Venimos a decirles, compañeras y compañeros, ya no más sangre, ya no más injusticia, ya no más muerte, ya no más dolor. Hagamos entre todas y todos el cambio real, el cambio de fondo para Oaxaca y para el país. Edifiquemos una democracia social y económica donde el único objetivo sea alcanzar una vida digna, el buen vivir para todas y todos. Y hemos visto que nuestros pueblos se transforman y nuestras gentes viven en mejores condiciones por el buen vivir, para seguir adelante y firmes con el Movimiento Nacional por la Esperanza, que es nuestra bandera que nos da identidad. Enfatizó que el objetivo es empoderar a los sectores que en muchas ocasiones son olvidados, tal es el caso de las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.